Pedro Patrón fue viceministro de Justicia durante el primer gobierno de Alan García. Del 2001 al 2003 se desempeñó como asesor de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte. Luego de ello fue secretario general del Ministerio de Educación hasta el año 2006. Posteriormente asumió la dirección de normatividad electoral del Jurado Nacional de Elecciones hasta el año 2007. Tiene 35 años de catedrático universitario en diferentes instituciones como la Universidad San Martín de Porres, el Instituto de Gobierno de esta Casa de Estudios, la Universidad de Lima, entre otros.